La bellísima Salma Hayek demostró que el paso del tiempo le sienta cada vez mejor y que conserva una figura de envidia al publicar una candente postal en redes sociales. En septiembre Salma Hayek cumplió 52 años y aunque está a unos pasos de ser considerada una adulta mayor, pareciera que es una jovencita. A través de su cuenta de Instagram, Salma Hayek compartió una fotografía en la que lució un coqueto traje de baño. La prenda era tipo animal print y ciñó las curvas de la hermosa actriz y aunque al parecer la postal no es tan reciente porque la actriz comentó que se encuentra en el frío Londres. Existen otros vídeos e imágenes que avalan que Salma Hayek luce como de 20 años. Salma Hayek se ve también en la instantánea que, hasta el término de esta edición, la publicación obtuvo más de 300.000 mi gusta, además de comentarios para halagarla. Sin embargo, hubo otros que opinaron que la fotografía fue manipulada, me mató el Photoshop y la sombra real de fondo, como que eso está fotosopeado, ¿para qué lo hace? No lo necesita, les falto hacerle el Photoshop a la sombra, sí. Mira aquí la postal de Salma Hayek en traje de baño y juzga tú mismo su belleza, Salma Hayek es una de las pocas actrices mexicanas que logró debutar en Hollywood, por lo que tiene admiradores en varias partes del mundo. A pesar de sus logros en el extranjero, Salma Hayek no se olvida de sus admiradores y de vez en cuando les comparte sensuales imágenes como esta. Fuente, Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.